Por favor, por favor, Patricia, desde el amor, desde la musa, desde la única diva vigente en la televisión chilena, porque hay muchas otras que ya no están y te envidian, me odian. La diva de Chile. Me gustaría que me cantaras tu último es. ¿Lo recuerdas? ¿Cuál es? Ahí está. Por favor, maestro. ¿Cuál es? Póngalo. ¡Oh, qué temor! ¡Vamos, Patricia! ¡Vamos, Pati! ¡Dale, tía, Pati! Mira, este es pablete, ¿no? Sí, gracias. ¡Dale, Pati! La cámara voy, dice. A ver, a ver, a ver. ¡Dale, me hace! Porque aquí me entro yo. Soy yo, soy yo. Soy yo. Poneme ese sonido que me gusta. Ese tema. Ese sonido que me gusta. Y ponlo ahora. Pero no puedo bailar. Los HD. ¡Dale, Pati! Hola, tía, Pati. ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Fatía, no se parir! ¡No se parir! ¡No se parir! ¡No se parir! ¡No vamos a pasear! ¡No vamos a todos! ¡El columpio que siga la fiesta! ¡Cuidado que se va a cortar! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Cuidado que se va a cortar! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy yo, soy yo! ¡Cuidado que se va a cortar! ¡Qué litra! ¡Ey, hey, hey! ¡Soy yo, soy yo! ¡Uha! ¡Cuidado que se va a cortar! ¡La mano arriba! ¡Ahí está, se vea! ¡En el río! ¡Uh! ¡La mano arriba! Es la pastilla, todo ya te gusta cuando se loca Todo el mundo se asusta, te gusta su pelo Te gusta su vista, te gusta sentir también su sonido Llegaron los mensalos, un juguete de la mano La nave es puro cuento y no te estoy cayendo Tu tonta no me pasas, mejor sale corriendo No la conozco y no me estoy riendo ¡Chú! ¡Se cayó la vieja! ¡Cuidado que se va a cortar! ¡Soy yo, soy yo! ¡Cuidado que se va a cortar! ¡Soy yo, soy yo! ¡Cuidado que se va a cortar! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Muy bien! ¡Soy yo!